Mandera Verde, inicio de competencia Te pone a un ladrino que sabrá la compañía Fuerte como la roca, firmiento de la batalla Y los hijos de tu violencia en la batalla ¡Boo! 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 106 ¡Boo! ¡Boo! 199 209 209 217 259 Bye 209 219 279 229 3 ¿Qué es todo el mundo? ¿Es eso? ¿Qué es el rojo? Está en la casa. ¿Qué es el rojo? Está en la casa. ¿Qué es el rojo? ¡No te lo puedo! 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 ¡Hey, Dinos! ¡Estás listo! ¡Hey, hey! ¡A bailar! ¡No te lo digas de llevar! ¡Hey, hey! ¡A bailar! ¡Muy fuera de control! ¡No hay fácil para tanto fiar! ¡No te lo puedo! ¡No te lo puedo! ¡No!